de H. Bildu, a la alcaldía de Vitoria, que estáis. Rocío Vitero, Eguerdión. Eguerdión, pues muy bien. Bueno, escuche el perfil que hemos preparado sobre usted y empezamos. Rocío Vitero, vitoriana de 43 años, graduada en trabajo social. Cuenta con dos máster, uno en exclusión, integración y ciudadanía y otro en salud mental comunitaria. Una mujer que aterrizó en la política de la mano de Miren Larrión por su conocimiento y participación en movimientos sociales y de voluntariado. Gran conocedora y defensora de las políticas sociales, ha trabajado como auxiliar en residencias de personas mayores. Fue responsable del Centro Municipal Aterpe y coordinadora de la Asociación Sida Álava. Desde el año 2019, Rocío Vitero es concejal de Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria. Una mujer alegre, simpática, siempre hay una sonrisa en su cara. Le gusta mucho ir al monte y disfrutar del sol y la playa para desconectar de la política. Y cuando quiere meterse caña, una buena sesión de spinning. Rocío Vitero, una candidata que le gusta la moda y que en esta campaña electoral se ha animado a utilizar la red social TikTok para acercarse a los votantes más jóvenes. Rocío Vitero se presenta este 28 de mayo para ser la primera alcaldesa de Vitoria Gasteiz. ¿De acuerdo con lo que hemos dicho? ¿Algo que puntualizar? Nada que puntualizar. La verdad es que estaba completo. Esto ni un familiar lo hubiese hecho más completo y más rápido. Las fuentes no se lo puedo contar. Pues no, está muy bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal llevamos la campaña? Cinco días ya para que termine. Y la veo con ganas, ¿no? Que si sigue más no importa. Pues eso estábamos diciendo. A ver, la campaña pide un esfuerzo porque al final son muchísimas actividades las que tienes. Empezamos desde por la mañana hasta la tarde porque además quieres compartir con la gente con quien has trabajado los programas. Pero lo llevo muy bien. Llevo con esa sensación de ganas y de hacer cosas. Y además, como estás continuamente en contacto con la gente, pues te aporta. Y además ves a la gente con esa alegría, con esas ganas de hacer las cosas de otra manera. Así que la verdad es que muy contenta, muy bien. ¿A usted le influyen de alguna manera las encuestas? Le digo porque parece que todas coinciden en que la alcaldía de Victoria va a estar muy reñida y que un puñado de votos podrían decidir la victoria. Bueno, nos influyen en la parte de que son un reflejo de la realidad. Desde Euskal Herria Bildu llevamos mucho tiempo, ya muchos años, diciendo que tenemos esa tendencia al alza en la que vamos llegando cada vez a más gente y que nuestro proyecto es compartido por la ciudadanía. Al final, los valores que defendemos de Euskal Herria Bildu son esos valores mayoritarios que defiende la ciudadanía. Por lo tanto, es una responsabilidad, son buenos datos realmente decir que vas creciendo y que cada vez tienes más apoyo social, pero a la misma vez es una responsabilidad para seguir trabajando y para seguir llegando el proyecto y darle, sobre todo en este momento de tanta incertidumbre, poderle dar respuestas a la ciudadanía. Así que bueno, son unos datos, hay que tenerlos ahí de referencia, pero sin olvidar que ahora lo importante es trabajar, llegar cada vez a más gente y poder hacer para darle respuesta a la ciudadanía en el día a día que es lo que necesitan. Entiendo que usted aspira a ganar el domingo, pero teme que ganar no sea suficiente para gobernar. Bueno, nosotras salimos con toda la voluntad de este día 28 salir a ganar. Y lo decíamos este mismo domingo cuando estuvimos en la calle con nuestra gente que salíamos a ganar, que nuestro proyecto es salir a ganar para darle la vuelta al tablero, para poder hacer las cosas de otro modo y para poner a las personas en el centro de las políticas públicas. Ese es nuestro objetivo, salir a ganar para eso, no por el mero hecho de gobernar. Nosotras hemos hecho un buen trabajo hasta ahora, llevamos haciéndolo a lo largo de toda esta legislatura, lo estamos haciendo también ahora, lo estamos llevando a cada uno de los barrios donde estamos yendo, lo estamos trabajando y ese es nuestro objetivo, salir a ganar. Eso es lo que nos planteamos. ¿Y gobernar ya vendrá después? Gobernar serán las decisiones que adoptemos el día 29 y es cuando nos toque. Siempre hemos dicho que desde Euskal Herria Bildu hemos tenido la capacidad de acordar y de gobernar con diferentes. Gobernamos con PNV, gobernamos con PSOE, hemos gobernado también con el Carrequín, hemos llegado a acuerdos. Tenemos esa capacidad y esa voluntad de trabajar con diferentes. Además es muy democrático y es muy saludable que la gente pacte con diferentes. Por lo tanto, después de los resultados que se obtengan este día 28, tocará ese momento de pactos, de acuerdos o de cómo negociar. Pero nosotras, sobre todo, acuerdos con contenido y que den respuesta a la ciudadanía. Y se lo preguntaba porque hace ocho años ustedes le ofrecieron la alcaldía a Gaurca Hurtarán, al PNV, aún habiendo quedado por delante de él. Eso fue un claro ejemplo y fue uno de los motivos para que yo además, por ejemplo, entrase en política. El alcalde, en aquel momento, el Partido Popular había generado una situación de tensión, de comentarios racistas que estaba afectando a la ciudadanía y a muchos movimientos. Entonces ahí Euskal Herria Bildu hizo un claro ejemplo del valor de lo que dice. Desde Euskal Herria Bildu no venimos aquí a trabajar ni por unas siglas ni por un proyecto político solo por el mero hecho del Partido Político. Venimos a darle respuesta a la ciudadanía. Y ahí quedaba claro que el interés de la ciudadanía estaba por delante del interés del Partido Político. Por eso se apoyó a otra tercera persona, que además no era ni tan siquiera quien estaba en el segundo lugar, sobre todo para responder a una demanda de la ciudadanía. Es segura, Gastéis, que lo que nos pedía era una ciudad diversa, de colores, en las que todas las personas tuviesen cabida. Por lo tanto, nosotras tomamos aquella decisión respondiendo a la demanda, que tenía la ciudadanía, tener una ciudad de convivencia y una ciudad que fuese acogedora para todos y para todas. De ahí fue nuestra decisión. Por eso siempre decimos que nuestro objetivo es la ciudadanía, no el objetivo es únicamente nuestro interés político. Vamos, si le parece, con su programa, porque me habla de dar respuestas a la ciudadanía. Usted ha propuesto, entre otras cosas, nuevas viviendas comunitarias, comedores de barrio, más horas de atención en el servicio de ayuda a domicilio. Explíqueme esto de pasar del formato de residencias al de hogar de cuidados. Bueno, hay que darle una vuelta a todo el tema de los cuidados. Por un lado, llevamos décadas en las que en Alhava no se genera ni una plaza pública de atención. Son todo plazas o concertadas o privadas, pero la Administración no está asumiendo los cuidados como una responsabilidad. Y los cuidados son un derecho para toda la ciudadanía, no un negocio para terceros. Por lo tanto, nosotros planteamos darle esa vuelta. Por un lado, que no se avance hacia lo privado, considerar los cuidados un derecho y no un lujo o un artículo de mercado en el que determinadas personas o empresas obtengan un lucro, sino cuidar con calidad. Cuidar a quien necesita ser cuidado y también a quien trabajan. ¿Cómo planteamos hacer este cambio de los modelos de macroresidencias? Hacerlo residencias mucho más pequeñas, más individualizadas, que vean personas y que no se vea número. Para eso tienes que incrementar el número de profesionales y que la persona mayor, cuando ya tenga que abandonar su hogar, que pueda decidir a qué hora comer, dónde comer, cómo hacer su habitación, cómo redistribuir, que ese espacio que es residencial para los cuidados se convierta en el hogar de la persona. Que quien marque los tiempos sea la propia persona. Por eso para nosotras es importante dotarlo de medios económicos suficientes para que la persona mayor, cuando acude en estos momentos, en esta fase de su vida, a una residencia no sienta que ha abandonado su hogar, sino que ese hogar donde ha vivido siempre se traslade a la residencia. ¿Tienen algún temor sobre la residencia de San Prudente de una posible transformación o que pierda el ayuntamiento ese emblema? Lo decimos, lo llevamos defendiendo a lo largo de la legislatura. Además hemos planteado nuestro San Prudente o Isidic. Estamos viendo cómo entre ayuntamiento y diputación, entre PNV y PSE, están dejando plazas vacías. Resulta que tenemos plantas enteras estando en desuso y personas a las que se les está negando el acceso y se les están derivando a residencias o a centros de día privados. ¿Cuál es el objetivo? Pues PNV y PSE tendrán que decir qué quieren hacer con esta residencia. Pero si tú una residencia, un espacio que está en el centro, que está capacitado, que está preparado para atender a personas mayores y que además no desubica a la gente de la ciudad, sino que está en pleno centro de Gasteiz, es un espacio de oportunidades. Por lo tanto, nosotros queremos un San Prudente o Isidic y que además que sea innovador. Planteamos, por ejemplo, que hubiese una zona para las personas, por ejemplo, cuando tienes una caída y vas al hospital y antes de poder volver a tu casa que tengas ese espacio sociosanitario donde poderte cuidar o un centro específico, un área específica para demencias, por ejemplo, como el Alzheimer, que están afectando cada vez a más personas. Darle vida, que para nosotras es esencial. Tenemos un espacio, está equipado, además tiene muchas posibilidades porque hay tres plantas que están vacías y nosotras, frente a ese debilitamiento de esa residencia pública, nosotras queremos un San Prudencio o Isidic que pueda cuidar de la gente mayor. ¿Y con la movilidad qué hacemos? Es una de las inquietudes principales que muestran los ciudadanos en los sucesivos sociómetros que se van planteando. ¿El modelo del BEI no ha funcionado o no todo lo bien que esperaban sus promotores, ustedes entre ellos, porque están planteando reformas? Bueno, nosotras hemos planteado siempre que queremos una movilidad que sea sostenible, saludable y segura y para ello tiene que ser la suma de todas las movilidades. Nosotras dentro de la campaña, y lo hemos hecho también a lo largo de esta legislatura, hemos planteado que para nosotras es esencial una ordenanza de movilidad, que se regule, por ejemplo, todo el uso de bicicletas, de patines, por donde tienen que ir. Está aparcada por decisión política del PNV y del PSE, por no haber llegado a ningún acuerdo, porque se ha intentado trabajar y como no consiguieron lo que ellos querían, porque claro, para conseguir hacer que cada vehículo o cada modo de transporte tenga su propio espacio, hay que hacer una inversión económica y hay que hacerlo de un modo paulatino. Se negaron a ello y es una ordenanza, que es una demanda ciudadana, que han dejado aparcada en un cajón y que no le han dado ninguna respuesta. Para nosotras es prioritario conseguir de un modo seguro darles alternativa y para nosotras es un reto, por ejemplo, cómo llegar a los polígonos industriales. Es una de las máximas que tenemos que dar respuesta, cómo llegar. Para eso planteamos distintas vías. Desde que Azabalgana va a llegar a futuro ese tranvía que pueda llegar hasta Jundiz, hacer autobuses lanzaderas. Al final, la movilidad sostenible va a ser la suma de los distintos tipos de movilidad y también hay que avanzar hacia una electrificación de toda la flota de autobuses. Por lo tanto, es la suma de todos los medios de transporte y que sean de un modo seguro. La suma de todos ellos es lo que nos va a permitir que la ciudadanía haga ese cambio y cada vez vaya usando más ese transporte público frente al privado. Pero primero hay que darle las alternativas para que la gente lo vea de un modo fácil y cómodo. ¿Pero y con el BEI qué hacemos? ¿Lo dejamos como está o no? Para nosotras el BEI es una de las movilidades y además es un motor de transporte moderno, electrificado y que va en la línea de esa ciudad descarbonizada que queremos para Gasteiz. Cada vez son más las personas que lo están usando, tiene una prioridad para poder circular y está dando buenos resultados porque cada vez acerca a más personas y es un medio de transporte que comunica barrios entre ellos. Por lo tanto, para nosotras es importante la suma de todos los medios de transporte. ¿Y la Ronda Sur, Solución del Sur o como lo queramos llamar, qué opinan? Bueno, pues nosotros llevamos un año esperando. Un año esperando porque un informe que se supone que iba a ser tan urgente hace exactamente un año que se planteó en el ayuntamiento solicitar un informe urgentísimo, PNV y PSE, vamos a solicitar un informe para que nos diga qué hacer con este espacio. Ha pasado un año y lo desconocemos y ahora un grupo político ha sacado una propuesta electoral, porque ha sido una propuesta electoral, cuando los demás desconocemos el contenido de ese informe. Ni los medios de comunicación ni el resto de los grupos políticos conocemos qué hay en ese informe. Por lo tanto, no podemos hablar de un informe que no conocemos y es muy llamativo que con dinero público se esté utilizando para el beneficio de la campaña de un privado, que con dinero público del ayuntamiento el PNV se esté beneficiando de esta actividad. Lo mismo que ocurrió con el barómetro. Cuando hicieron el estudio sobre los datos y las estadísticas de posible tanteo y valoración, tuvimos que denunciar desde Euskal Herria Bildu porque vimos una factura, solicitar un expediente, conocerlo y trasladarlo y hacerlo público como responsabilidad y transparencia tanto a los medios de comunicación como al resto de los grupos políticos, porque el PNV y el PSE lo tenían y lo habían dejado escondido. Esto es lo que no podemos permitir, que con dinero público se estén beneficiando campañas de privados, campañas del PNV y del PSE. Esto es lo que es inadmisible y no podemos hablar de un informe que ninguna conocemos, ni los medios de comunicación, ni los grupos políticos conocemos. Una de las preocupaciones que muestra también la ciudadanía cuando se le pregunta es la sanidad. En estos últimos cuatro años hemos perdido un PAC, el de San Martín, nos han cerrado las urgencias de Santiago, además del deterioro en la atención primaria. Comparte el diagnóstico y si es así, ¿qué propuestas tiene Euskal Herria Bildu en esta materia, teniendo en cuenta que no es estrictamente de competencia municipal? No es estrictamente de competencia municipal, pero sí es de nuestra capacidad para facilitar todo esto. A lo largo de este año hemos llevado al Pleno, no puedo ni enumerar el número de veces que hemos solicitado a PNV y a PSE que se vuelva a reabrir las urgencias del Hospital de Santiago, que tengan esa atención directa y el PAC de San Martín. Nos lo vendieron bajo, vamos a cerrarlo porque es un momento de verano por tema de vacaciones y desde el año 2019 el PAC está cerrado. Hemos vivido una pandemia que lo que nos tenía que haber enseñado era el valor de la sanidad pública, cómo había que cuidar esa sanidad pública y de calidad y lo que nos hemos encontrado este nuevo modelo del PNV y del PSE que es el modelo de los recortes. Ahora, coger una cita en atención primaria y lo hacemos cualquiera de nosotras, llamar para coger una cita en atención primaria te están dando una cita telefónica pasadas 10 días. Hay más de 100.000 personas esperando una cita con un especialista y siguen en la misma línea, siguen desoyendo a quienes la semana pasada durante dos días completos estuvieron en la calle reivindicando una salud pública y de calidad. Siguen desoyéndolo a todo. Nuestro compromiso es claro. Hemos sacado un decálogo, una propuesta de decálogo donde se abrirá el PAC de San Martín, se abrirá también el Hospital de Santiago para las atenciones de urgencias, el PAC de Olagüibel tendrá atención 24 horas y para nosotras algo esencial, hacer un acuerdo de colaboración también para renovar tanto los ambulatorios más antiguos, por ejemplo, el del Pilar o el de San Somendi y la creación de dos nuevos espacios de atención como es el Dal de Sarra que lleva años esperando o en Olarizu que la población debido al incremento de Goicolarra y el incremento de la población que vive en esta zona está demandándolo. Llevan años demandándolo y no podemos seguir sin darle una respuesta a la ciudadanía cuando la sanidad es uno de los pilares básicos para el bienestar y esto lo tenemos que dejar claro. La sanidad pública y de calidad es el compromiso que tiene Euskal Herria Bildu. Dígame en un minuto, si es usted alcaldesa a partir de las elecciones del domingo, ¿cuál va a ser su primera medida? Lo primero que va a hacer. Bueno, la primera medida que vamos a hacer es apostar por un parque público de vivienda en alquiler social, lo tenemos claro. 9.600 personas son las que están inscritas en Echevide. Acceder a una vivienda es acceder a un espacio de seguridad donde poder hacer tu proyecto de vida. El 90% de las personas están demandando esas viviendas en alquiler, un alquiler que sea pagable, que no te suponga un esfuerzo en el que no puedas vivir y para mí es esa prioridad. Contar desde el ayuntamiento con un parque de vivienda donde le ofrezcas una alternativa y un proyecto de vida para la ciudadanía. Solo por esas 9.000 personas ya merece la pena empezar a trabajar por ahí, por el parque de vivienda municipal en alquiler. Rocío Vétero, candidata de Euskal Herria, Bildo, a la alcaldía de Vitoria Gasteiz, Esquerri Casco. Muchísimas gracias.